¡Viva! Ay, carambita Ay, si pudiera mostrarte la luna Con la mañana Ay, carambita Me gusta el fuego y la pasión que corren Dentro tuyo cuando me amas Me gusta cuando extraño bien tu piel Tu simple ausencia me desarma Ay, carambita Ay, si pudiera prender mil velas Con el agua, ay, carambita Quiero que derrames el cristal Tan precioso de una lágrima Y siento que esto crece como un árbol Verde fuerte y nunca para Y eres tan hermosa afuera Como la montaña Y en tus entrañas Tienes piedras tan preciosas Como el oro y plata Y esa es tu alma Y esa es tu alma Ay, carambita No quiero que derrames el cristal Tan precioso de una lágrima Tan precioso de una lágrima Y siento que esto crece como un árbol Verde fuerte y nunca para Y eres tan hermosa afuera Como la montaña Y en tus entrañas Tienes piedras tan preciosas Como el oro y plata Y esa es tu alma Eso da ¡Lay, Ray, Ray! Gracias.